Aunque pase el tiempo Llevaría aquí adentro Todos mis recuerdos Son las marcas de tu perdón No es un sentimiento Es tu amor inmenso Que me hace diferente De cualquier ilusión Es tu amor eterno Tan sublime y tierno Que me hace feliz Y aunque pase el tiempo Rápido o lento Llevaré las huellas De tu perdón Quedaron huellas en mi corazón Son las huellas de tu perdón Y marcado está mi corazón Conquistado por tu gran amor Quedaron huellas en mi corazón Son las huellas de tu perdón Y marcado está mi corazón Conquistado por tu gran amor Quedaron huellas en mi corazón Son las huellas de tu perdón Son las huellas de tu perdón Y marcado está mi corazón Conquistado por tu gran amor Quedaron huellas en mi corazón Son las huellas de tu perdón Y marcado está mi corazón Conquistado por tu gran amor Conquistado por tu gran amor